Bueno, ahí te voy a mostrar cómo poner el ruleman acá, en el porta. Lo primero que hay que fijarse es que esté bien limpio, trae un tornillo, tiene que estar flojo. El ruleman es UC206, es cóncavo, le tirás un poquito de W40 o aceite. ¿Cómo se pone? Tiene una mueca y otra mueca. Tiene un lado el porta ruleman, del otro lado no tiene nada. Lo pones ahí, lo girás así con la mano. Y entra justo. Ahí está. Cuando lo pones sobre las bancadas con los tornillos, metes el eje en uno, metes el eje en el otro. Una vez que lo tenés, ahí recién se ajusta el tornillo. ¿Cómo lo sacamos? Lo mismo. Apenas. Y listo.